Vamos a pasarnos de 4 en 4, son 13 participantes, se van preparando las barras, ¿qué pasó? La Catrina Bancachim, la Icorona, la Catrina Diabólica y Mañitú. La Catrina Bancachim, la Catrina Diabólica y Mañitú, la Catrina Diabólica y Mañitú. Antes que nada, señoras y señores, queremos presentar al jurado calificador. Él es tiktoker, él es influenciador, él es una persona que no tiene pelos en la lengua al momento de decir las verdades. Es un nicaragüense que si es negro es negro y si es blanco es blanco. Es una perra, es una diva, es una gallota. Lo que tiene de frente, lo que tiene de inteligente, queda producida, encoderada, 100 predictores hermanas. Con ustedes, la Juan Pablo. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso ahí, a la Juan Pablo. Bien. También recibimos como toriógrafo, bailarín y un maestro 100% de la danza. Él es Dani Salazar, también, que lo tenemos por acá. Fuente los aplausos para el jurado. Y también ella es presentadora de Canal 4, nacionalidad cubana. Valcera, Valcera, no me, Valcera, a Cere. Ella es Lisandra Reba. Fuente los aplausos para ella y muy bien. Ellos son los tres jurados que van a calificar los trajes. Atención con lo que van a calificar. Van a calificar la originalidad, la creatividad, lo divertido, lo tradicional, el dominio escénico y la barra muy importante de ustedes, ¿ok? Vamos a ver, ustedes tres por ese lado. Vamos a llegar, vamos a llegar a la Catrina Mariachi. La Catrina Mariachi, ahí, vámonos, en medio. Vamos a presentarla ahí. ¡Vamos, ustedes! La Catrina Mariachi. Vamos a llegar ahí. Vamos a llegar su traje con su amor. Vamos a llegar. Vamos a darle un fuerte aplauso. Al número uno de la Catrina Mariachi, ahí, en la Catrina Mariachi. Venga para acá. Cuéntenos aplausos con el número uno. Vamos, con el número dos. La Llorona. La Llorona. Cuéntenos aplausos con la Llorona y que se escuchen. Están valorando originalidad, creatividad, lo divertido, lo tradicional, el dominio escénico y también la barra. Ella es la Llorona. Cuéntenos aplausos con el número dos ahí. Vamos a recibir al número tres. Ella es la Catrina Diabónica. Cuéntenos aplausos ahí. Cuéntenos aplausos con el que se escuche la barra. Ahí los jueces tienen una ardua tarea de estar calificando cada uno de los parámetros. Cuéntenos aplausos para Catrina Diabónica. Y ahora recibimos a Magintú Camila. ¡Vamos! ¿Quién de los hombres quiere que lo convierta en chocolate? ¡Vale! 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 Vamos a dar un fuerte aplauso a estos cuatro concursantes de los cuales vamos a sacar a un ganador así de rapidito porque luego llamamos a otros cuatro y a los últimos cuatro adelante cada uno de los trajes por favor adelante cada uno de los trajes y los jueces van a deliberar entre ellos cuatro y me van a decir quien es el ganador o si hay algún empate entre ellos recuerden recuerden de que esa ronda es ronda de calificación y entre ellos cuatro solo se va a elegir a uno ok así que preparada las barras cuatro pan con la catrina mariachi cuatro pan con la llorona cuatro pan con la catrina de abuelita cuatro pan con Mayimbu ahí ok en esa ronda tenemos a dos clasificados dicen los jueces ok vamos con el veredicto de los jueces de esta primera ronda lo que pasan a la final son la llorona donde estan las barras activadas que se escuchen la barra donde estan donde estan donde estan el primero en pasar a la siguiente ronda es la llorona y el segundo en pasar es ¡Ay, imputa! ¡Bien! Muchas gracias a los otros dos participantes vamos a llamar vamos a llamar a los siguientes cuatro que se van a estar diputando los premios, vamos a repetirlo primer lugar, 7000 Córdobas en efectivo segundo lugar, 4000 y tercer lugar, 2000 Córdobas